El calentamiento global ha incrementado la temperatura del planeta en 0,74 grados durante el último siglo. La Antártida y el Ártico son las regiones del planeta más afectadas, en donde se registraron aumentos de aproximadamente 2 grados. La principal causa del calentamiento global es el aumento de ciertos gases atmosféricos, los famosos gases de efecto invernadero. Algunos de ellos son el metano, el óxido nitroso y el dióxido de carbono. Desde el año 2013 se han venido registrando concertaciones de CO2 mayores a 400 partes por millón, marca récord de los últimos 800.000 años. Las últimas investigaciones hablan de una aceleración del derretimiento 10 veces más intensa en los últimos 50 años. Es por tanto imprescindible tomar medidas para frenar el derretimiento de los polos. Estos últimos vitales, aunque no reparemos en ello el día a día, tienen un gran impacto en el futuro de los glaciares. Si apagamos las luces cuando no estamos en una habitación y utilizamos las bombillas de bajo consumo, etc., contribuiremos a reducir el calentamiento global.